Tanto tiempo para terminar En una fría discusión Tú me acusas de poca expresión Yo te acuso por hablar No hay más, no El tiempo a veces mata Y nada quedará ni un fiel saludo Nada quedará ni las ganas de hablar A puertas cerradas Y nada quedará ni un fiel saludo Nada quedará ni las ganas de hablar A puertas cerradas Se hace gran peor mi habitación Vuelvo solo a caminar Tú me odias por reconocer Que lo nuestro se acabó No hay más, no No hay más, no Yo que en ti pensaba Y nada quedará ni un fiel saludo Nada quedará ni las ganas de hablar A puertas cerradas Y nada quedará ni un fiel saludo Nada quedará ni las ganas de hablar A puertas cerradas Y nada quedará ni un fiel saludo Nada quedará ni las ganas de hablar A puertas cerradas A puertas cerradas Y nada quedará ni un fiel saludo 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 A puertas cerradas Una ojo Otro de los nuevos ¡Gracias!